Hola, ¿qué tal? Me llamo Noemí y soy asesor inmobiliario aquí en Century 21 Sinao. Hoy te quiero invitar a que seas promotor. ¿Qué es un promotor inmobiliario? Bueno, pues el promotor inmobiliario no va a ser guardias, va a tener que capacitarse, por supuesto, y su función principal va a ser perfilar posibles clientes. Una vez perfilado el cliente, este cliente, pues, pasa por nosotros, en este caso por mí. Yo le doy seguimiento al cliente hasta que se lleve a cabo la compra. ¿Y qué crees? Una vez que se realiza esta compra, tú te vas a llevar la comisión del 50%. ¿Te gusta la idea? Hola, hoy te voy a recomendar Suburbio Santiago Aeropuerto. Son unos terrenos y residenciales exclusivos. De cualquier parte de la República Mexicana que estés viendo este video y que quieras venir a conocerlo, con mucho gusto agendamos una cita. Aquí te dejo mi teléfono, 55-16-51-4192. Este desarrollo residencial cuenta con seis distritos, que es el Distrito Alameda, el Distrito Zócalo, el Distrito La Vista, el Distrito La Sierra, el Distrito Comercial y el Distrito Casco Histórico. Cada distrito tiene especificaciones diferentes. Este desarrollo tiene seis distritos, que es el Distrito Zócalo, el Distrito Alameda, el Distrito La Vista, el Distrito Casco Histórico, el Distrito La Sierra, Distrito La Vista y Distrito Comercial. Cada distrito tiene un encanto en especial. Como es el Distrito Zócalo, va a tener una réplica de un Zócalo de Querétaro. El Distrito Casco Histórico, va a tener detalles como un pueblo mágico. El Distrito La Sierra, van a tener cabañas tipo californianas. El Distrito Alameda, único y bellísimo, con una fuente, con detalles únicos de una Alameda única, una réplica también de Querétaro. El Distrito La Vista, un lugar mágico y maravilloso y espectacular, con una vista espectacular de 360 grados. También un lugar increíble va a ser el Distrito Comercial, el cual va a tener todo el tipo de comercio para abastecer todas las necesidades de todos los suburbios. Te invitamos a que conozcas este desarrollo residencial. Podemos agendar una cita de cualquier parte de la República Mexicana. Tú me llamas y con muchísimo gusto te agendamos tu cita. Te llevamos al recorrido para conocer este desarrollo residencial y a unos superprecios. Pues queda una invitación para ti para que vengas a invertir en este lugar maravilloso y disfrutar de la ciudad de Querétaro con este innovador desarrollo. Aquí te esperamos para darte toda la información, agenda tu cita. Yo me llamo Noemi y con muchísimo gusto estaré al pendiente de poderte mostrar todo el desarrollo. Aquí te invitamos a desayunar y recuerda que la empresa con la que estamos trabajando es Sinau Century 21. Es una empresa reconocida internacionalmente. Hola, haz que sucedan las cosas. Toma tu teléfono y contáctame. Con mucho gusto agendamos una cita para que conozcas este desarrollo residencial aquí en suburbio Santiago Aeropuerto. Gracias. Gracias. Gracias.